Veaste nomás la mañana, qué bonita, como cantan los clarines, y como hay en los jardines florecitas, pa' la red. La reina de la canción y la belleza, tan bonita, tan discreta. Ay, qué bien, te queda el nombre de Violeta. Violeta, florecitas, cortadas en la mañana, fresquecitas, perfumadas. Y con el rocío bañadas, florecitas, primavera, que llega en su trajinera engalanada. Soy Chimilco, y esta palabra, ay, qué lindas florecitas mexicanas.